quiero darle algunas advertencias mire por un momento hebreos capítulo 8 versículo 5 hablando del tabernáculo y del sacerdote el cual servía solo una copia y una sombra de lo celestial porque él dice harás todas las cosas conforme al patrón que te fue mostrado en el monte esta palabra no es algo presta atención sé cuidadoso nota que Moisés no se le pidió que diseñara el tabernáculo no, no se le pidió que diseñara los utensilios en el tabernáculo no él se le dijo que siguiera el patrón exactamente y podemos extrapolar en cuanto al celo que Dios tiene por su tabernáculo porque mató a los dos hijos de Aarón y si Moisés hubiese sido inteligente e innovador y hubiese hecho esos utensilios de acuerdo a su propia mente a su gusto él también hubiera ido ahora el tabernáculo como dice en este texto era simplemente una sombra de una realidad superior así que si Dios podía ser tan celoso por la sombra por este bosquejo cuanto más hubiese sido será más celoso de la realidad si el tabernáculo es santificado por la sangre de toros cuanto más en cuanto a su iglesia y las actividades de su iglesia que ha sido redimida y santificada por la sangre del cordero de su hijo y vaya conmigo un momento a 1 Timoteo capítulo 3 uno de los textos más importantes de la biblia 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto pero en caso que me tarde te escribo porque él escribe para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios cómo sabes cómo conducirte en la casa de Dios por lo que está escrito no hay otra manera de saber cómo debes conducirte en la casa de Dios excepto mirando por los que está escrito ahora quiero que vea el lenguaje que se usa aquí aquí se habla de la iglesia como la casa de Dios la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad cuando usted escucha Dios vivo en el Antiguo Testamento es importante cuando Dios se distingue de los ídolos se menciona el Dios vivo cuando hay juicio el Dios vivo este lenguaje es para inspirar temor en Timoteo Timoteo esta es la casa del Dios vivo del Dios viviente cómo te conduces en todos los asuntos que tienen que ver la casa de Dios sólo conforme a lo que está escrito ahora volvemos al Antiguo Testamento tú no le añades ni le quitas por eso es que tantos libros que se han escrito sobre plantación de iglesias y misiones y cosas así está mal entonces ¿qué pasa? un hombre que es muy inteligente con una maravillosa personalidad edifica una iglesia de 10,000 personas y escribe un libro de cómo lo hizo y entonces alguien usa entonces los principios de ese libro y no le funciona y esperan algún otro pero ese no es el problema más grande ¿quieres saber el problema más grande cuál es? quiero decirte la iglesia es la novia de Cristo es el problema más grande ahí está tu problema yo amo a mi esposa y amo a mis hijos y por como amo a mi esposa hay momentos en ciertas áreas de la jungla yo no la llevaría porque a mí me podían hacer cualquier cosa pero si hubiesen tocado a mi esposa todo cambia tú vas a mi casa yo ni siquiera me interesa si eres un amigo si yo te encuentro diciendo a mi esposa y a mis hijos qué hacer en una forma contraria a las reglas que yo he puesto te voy a despreciar yo así que hay un rey justo lo terrible y sobre todas las cosas él ama a su esposa y la viste con vestiduras blancas es simple elegante la ama más que nada más que mil reinos y va a ir en un viaje largo así que te llama a ti el administrador y te entrega a ti un libro un documento y te dice mayordomo vas a cuidar de mi esposa vas a cuidar de ella ahora sabes lo que ella significa para mí y tú sabes que tu vida depende de tus acciones ahora todo lo que debes hacer y no hacer está escrito aquí en este documento no me falles el rey se va en un viaje largo y el viaje es tan largo que el administrador empieza a reconocer sabes que las personas están perdiendo interés en el rey están perdiendo interés en el rey porque están perdiendo interés en su novia porque parece tan fuera de moda entonces él se le ocurre una idea yo voy a quitarle esas vestiduras simples y voy más bien a vestirla de una manera más atractiva y lo que voy a hacer es que voy a desfilarla delante de hombres carnales y ahora ellos van a sentirse atraídos porque ahora es como ahora que va a hacer ese rey cuando regrese va a matar ese administrador no le tenga miedo no tenga siente a temor de los ateos en el día del juicio no más bien tenga temor por algunos pastores evangélicos porque es exactamente lo que les va a pasar han vestido la novia de Cristo como una prostituta porque no son hombres de la palabra y no son hombres de oración ellos tratan de hacer que la iglesia se vea viva a través de cosas de mecanismos estrategias y cosas y para mantener a la mayoría carnal felices permiten que la novia de Cristo y los hijos de Dios que se mueran de hambre y tú piensas bueno que tiene esto que ver con misiones todo porque desde el principio de plantar una iglesia desde el principio de salir tú no debes ni siquiera pensar en enviar a un hombre inmaduro a hacer esta labor ¿por qué? porque vas a poner en riesgo la novia de Cristo esto es algo temeroso ¿acaso ya nadie teme a Dios? ¿acaso nadie sabe cuán peligroso es jugar con estas cosas? no entiende las personas que Dios vive y que Él puede dar vida y quitarla todos nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo aunque algunas cosas serán salvadas otras serán quemadas si tomáramos esto en serio tú dices sí la obra redentora de Cristo absolutamente pero nunca olvide si yo sabría que voy a ser juzgado por la manera como trato a la novia de Cristo yo creo que pasaría mucho tiempo en las escrituras para descubrir lo que Él quiere que yo haga así que en la vida de la iglesia en las misiones en todo lo que hacemos en manejar a nuestros hijos la pregunta la pregunta es que ha dicho Dios no solo en la Gran Comisión sino en cada aspecto de nuestras vidas y ese era el genio de los puritanos y los reformadores debemos saber lo que está escrito no para que podamos escribir un blog debemos saber lo que está escrito para que podamos vivir conforme a la verdad de Dios porque nosotros daremos cuenta creo que solamente estamos llevando a cabo solo la mitad de esa reforma el deleitarnos en los deberes intelectuales pero los hombres que estaban captando esto esto es por causa de mi alma ahora quiero poner esa advertencia allí ahora quiero que vaya conmigo versículo 19 y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por tanto cuando vamos al mundo de las visiones no se trata de nuestras propias fuerzas sino de su declaración de autoridad yo no pasaría la puerta tendría miedo de hacer misiones si no hubiese él dicho que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra ahora quiero compartirles es un texto misterioso Marcos 9 26 28 cuando Jesús llegó a la casa empiezan a preguntarle ¿por qué nosotros no pudimos sacar el Espíritu y les dijo esta clase con nada puede salir sino con oración ¿qué es lo que ocurre aquí? bueno si regresas al capítulo 6 te das cuenta que Jesús le había dado a estos hombres autoridad o poder sobre espíritus inmundo pero al parecer ellos habían llegado a creer que esa autoridad ahora residía en ellos mismos en vez de constantemente esa autoridad venir de permanecer en Cristo un pámpano una rama no tiene vida inherente en sí misma si no está conectada a la viña se muere si no está conectada a la vid al principio puede que no parezca muerta pero si lo está y lo que quiero que vea es veo personas diciendo estas cosas de tener gran autoridad y gran poder y de saber todo este tipo de cosas pero lo que quiero que vea amado hermano es que usted no tiene autoridad inherente en usted mismo no tienes poder no tienes vida que todas estas cosas vienen de permanecer en Cristo lo cual incluye la sumisión y no puedes tener esa sumisión sin el conocimiento de la voluntad de Cristo y eso no es no pasa si no te saturas de la escritura así que sí ve su autoridad pero debes saber que debes ir bajo su autoridad y debes ir en completa confianza dependencia de él completa dependencia hagan discípulos de todas las naciones en primer lugar ir las misiones no son algo tan complicado tomando de William Carey cuando le dijo a los pastores yo voy a ir a ese pozo que es India pero usted debe sostener la cuerda esas son las misiones y esa declaración se aplica a todo verdadero creyente en la iglesia de Jesucristo en las misiones hay dos categorías importantes eres llamado a ir al pozo o eres llamado a sostener la cuerda aquellos que bajan ves eso así que en las misiones en la gran comisión o eres enviado o estás allá apoyando a los que están yendo ya sea que vayas al pozo que sostengas la cuerda por los que van a ir siempre habrán cicatrices en tus manos déjeme hacerle una pregunta ¿dónde están tus cicatrices? ahora quiero que pienses en eso ¿dónde están tus cicatrices? ¿qué es lo que la gran comisión te ha costado en cuanto a tiempo salud finanzas oportunidades oportunidades ¿qué te ha costado la gran comisión? muéstrame tus manos ¿qué te ha costado? y yo te aseguro esto siendo uno de los que ha ido al pozo es imposible sin otros que sostengan la cuerda sea cual sea el fruto que haya habido en mi vida cualquier poco de fidelidad yo tengo la fuerte creencia que cuando vaya a la gloria todo va a ser atribuido a la gracia de Cristo pero en cuanto a medios humanos hay personas que muchos no conocen pero que oran por mí los misioneros que son apoyados que son financieramente pobres y otros que son muy adinerados las cosas que son absolutamente necesarias para el campo misionero no solo aquellos que van sino aquellos que dirigen a ir y ayudan a que vayan es tan necesario ambos son necesarios completamente necesarios así que estás llamado a ir o enviar bautizándolos y tengo una sección completa de esto porque es en un libro que estoy escribiendo sobre misiones pero los discípulos deben públicamente deben recibir la instrucción cristiana completa esto que es comunicado a través de la frase bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la Biblia es único el Dios de la Biblia no es el Dios del Corán no le estás ofreciendo lo mismo pero con otro nombre no estamos ofreciendo otra opción entre muchas estamos ofreciéndoles el único nombre por el cual los hombres pueden ser salvos el mensaje cristiano es único y eso es lo escandaloso del mensaje cristiano pero cuando tratas de quitar el escóndalo pierdes el poder del evangelio no creerás lo que algunas organizaciones misioneras están traducciones que no quieren llamar a Jesús el Hijo de Dios sino el mensajero de Dios y cosas así no el mensaje cristiano es acerca de Dios el cual es el Dios del Antiguo Testamento el Dios del Nuevo Testamento el Dios de la Eternidad y Él se llama a sí mismo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo tres personas en una el mensaje cristiano es distinto y porque es distintivo se levanta contra todos los demás mensajes usted sabe de cristianos y también he visto que algunas veces que bueno como puede ser todo en el mundo pagano tenían muchos dioses pero llamaban a los cristianos ateos porque ellos solamente adoraban un solo Dios se deleitaban en los templos unos del otro en sus dioses nadie tenía ningún problema con nadie luego se presenta al cristiano y viene y dice sus dioses no son dioses solo hay un Dios ves hay de paso César no es señor Jesús lo es ves podemos ser amados incluso por las élites de Hollywood pudiéramos ser invitados a todas entrevistas en los programas famosos si simplemente cambiamos un artículo todo lo que tenemos que hacer es eso pasas de un artículo definido a un artículo indefinido y todos nos van a amar de repente si yo voy a alguna entrevista y digo Jesús es mi salvador maravilloso si yo digo Jesús es un salvador van a decir oh maravilloso si yo digo Jesús es el salvador excluyendo a todos los demás salvadores supuestos salvadores entonces eso es un escándalo pero ese es el cristianismo ese es el cristianismo tú remueves eso del evangelio y no tienes entonces evangelio el bautizar también es importante porque Dios nos envió a su pueblo para solo dejarlos a que estuvieran como discípulos desconectados nuestro bautismo es identificación con Cristo es identificación con su iglesia una identificación pública con su iglesia él dice ve bautizándoles enseñándoles ahora en esto quiero que entiendas algo la gran comisión es principalmente didáctica si no entiendes eso estás en problemas es principalmente didáctica no se trata de enviar misioneros sino de enviar la verdad de Dios a través de misioneros se trata de enseñar las escrituras él dice enseñándoles y luego dice a que guarden la meta de la enseñanza no es meramente conocimiento necesitas entender eso la meta de la enseñanza no es meramente conocimiento sino práctica no meramente ortodoxia sino ortopraxis ese es el significado de las palabras de Jesús cuando dice tome mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y escuchen enseñándoles todo lo que les he mandado eso es extremadamente importante Jesús no miró a sus discípulos y les dijo enseñándoles todo lo que yo les estoy mandando a ellos no enseñenles lo que yo les he mandado es decir nosotros estamos con necesidad de obedecer estas cosas y confesar delante de Dios cuando no lo estamos haciendo así el cristianismo es más no es menos que la enseñanza correcta pero es más que la enseñanza correcta es la vida correcta enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y que les ha mandado estas son las palabras de Cristo estas son las palabras de Cristo dice algo que debe estar en toda clase de misiones en cuanto a esta frase todo lo que les he mandado él dice el Señor no prevé un tiempo o circunstancia donde alguna parte de su enseñanza sea anticuada o inapropiada o innecesaria así que podemos añadir que el Señor no ve ninguna revelación extra siendo añadida ¿cuál es tu pregunta? ¿por qué crees que necesitas más? los que están en Hardcry pueden decirte que cuando estamos allí estudiando estudiando ellos constantemente salen de mi oficina y corriendo alrededor y llamando ven acá ven acá tienes que ver esto y yo recuerdo cuando estaba estudiando Hebreos capítulo 10 y parece que todo lo que parece que el artiguo del Nuevo Testamento estaba junto allí y parecía como un tapete con todo tipo de hilos y dice ningún hombre podía escribir esto y yo saltando allí ¿qué más necesitas? ¿acaso no hay suficiente gloria en una declaración en este libro que te impulse a operar una eternidad de piedad? cuando empiezas a ir y a ir y viendo he visto hace año y medio yo decidí que yo iba a estudiar las canciones los salmos mesiánicos hasta que fui allí y dije Señor entre más profundo entre más profundo más más profundo se vuelve como C.S. Lewis y su idea del cielo entre más entras más grande se vuelve pero esperaríamos eso ¿no? de un Dios infinito hombres escúcheme tú pasas toda tu vida concentrado en Juan 3.16 y nunca vas a acabar la gloria que hay en ese texto nunca ahora algunas verdades que debemos observar es que las misiones no se trata de enviar misioneros sino enviar la verdad la verdad bíblica a través de misioneros por tanto todo este enviar en toda actividad misionera es de poco valor sino resulta de la propagación de las verdades bíblicas que vienen de la transformación de las vidas a través de la voluntad revelada de Dios ¿qué significa eso? el misionero debe ser un hombre de la palabra debe ser tanto un exégeta como un teólogo él debe ser un escriba como un heraldo creanlo o no yo tomo mis mejores ejemplos del antiguo testamento me encanta Esdras porque Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley de Dios a practicarla y a enseñar sus estatutos a Israel si Esdras pudo hacer esto por la sombra no lo haremos nosotros por la realidad si pudo hacerlo por esa luz que se veía así digamoslo como velada si él dedicó su vida en las palabras de Moisés no lo haremos nosotros por aquel que es más grande que Moisés oh hermanos ahora este es mi sacerdote levítico favorito Malaquías escuche este escuche esto este debería ser nuestra meta mi pacto con él fue uno de paz y yo les di ustedes reverencia para que estén allí asombrados de mi nombre la verdadera instrucción estaba en su boca él caminaba conmigo en paz y llevó a muchos de seco de la iniquidad porque los labios preservarán el conocimiento y buscarán la instrucción de su boca porque es un mensajero del señor de los ejércitos ese es un misionero un joven me llamó una vez no sé cómo tuvo mi número yo estaba en Perú me dijo hermano Pau quiero ir a Perú a trabajar contigo quiero dar mi vida a eso y yo dije bueno cómo estás en la escritura me dijo bueno lucho en esa área pero yo quiero dar mi vida ok y cómo estás en la oración bueno yo lucho en esa área pero quiero dar mi vida yo dije joven nadie en Perú necesita tu vida nadie necesitan a Dios necesitan a alguien que pueda abrir su boca y hablar de Dios y hablarle o hablarle a Dios acerca de ellos y por supuesto lo invité pero ves yo veo esto con líderes que deberían saber mejor diciéndole a estos jóvenes que vayan al campo misionero necesitamos proclamadores de la palabra de Dios necesitamos estos estras esto es lo que necesitamos voy a decirles un poco más el mandato para ser discípulos esto es algo en lo que estoy trabajando prueba que el cristianismo es y que el cristianismo es un esfuerzo doctrinal que la doctrina no es una alta prioridad muchas veces nuestra actividad misionera se vuelve una contradicción incluso un absurdo déjenme darles algunos ejemplos lo primero se ha vuelto de opinión que la iglesia suena bien sin embargo la realidad fuerte es que hay muchas versiones de Cristo que están siendo proclamadas en la tierra por aquellos que dicen ser sus seguidores cómo podemos distinguir al verdadero Cristo de una multitud de falsos cristos si no estudiamos cuidadosamente las escrituras con la aplicación fiel de su doctrina debemos predicar un Cristo a las naciones que es tan general llena de opiniones contradictorias acerca de su persona la unidad lógicamente no puede ser no pueden haber opiniones contradictorias acerca de él en segundo lugar se ha dicho que los cristianos deben dejar de lado su teología y unirse en la causa de la gran comisión sin embargo la gran comisión es principalmente una labor teológica el dejar de lado la teología para avanzar una labor teológica es como un suicidio es destructivo hay que ver que la gran comisión que es el hilo que une a individuos que están en desacuerdo en temas doctrinales no porque la unidad debe ser en cuanto a quien es Cristo en tercer lugar se ha vuelto famoso decir que los cristianos deben interesarse por las doctrinas principales de la fe la famosa sabiduría dicha la frase en Agustín en lo esencial unidad en todas las cosas caridad pero sin embargo hay algunas cosas y hay algunos daños importantes peligros en esta opinión uno de esos tiene que ver con la tendencia en el cristianismo escúcheme que cada vez más deprecia la importancia de los absolutos mientras esta tendencia continúe los cristianos relegan la doctrina con una categoría inferior no las doctrinas que antes eran sostenidas como absolutamente esenciales ya no se consideran dignas de discutirse si alguien dice algo retorcido acerca de tu esposa y tú me dices ¿acaso no será eso digno de que discutamos qué tipo de hombre te haría eso la doctrina aunque no debemos ser personas que simplemente discutan porque sí no podemos decir que es algo por lo que no valga la pena discutir otro peligro tiene que ver con las realidades prácticas del ministerio estar poco interesados con todo excepto los esenciales eso está muy bien si estás filosofando en una torre sin embargo cuando empiezas a plantar una iglesia y necesitas disipular a personas reales con preguntas reales todas esas cosas que parecen secundarias se hacen muy importantes y demandan definiciones y finalmente se ha hecho una práctica común en organizaciones misioneras el reducir sus declaraciones doctrinales para incluir a muchos candidatos misioneros y patrocinadores como sea posible en muchos casos creo que esto es hecho con motivaciones apropiadas sin embargo pero eso habla de pragmatismo y va a traer problemas quiero leerles algo es una cita maravillosa del libro de Walter Chantry sobre el evangelio y vean que él lo pone de una manera excelente proféticamente aquellos que creen en la palabra de Dios y que han caído en las soluciones superficiales que el liberalismo propone respetabilidad ya sea intelectual o social y especialmente la unidad se ha vuelto se han vuelto los objetivos del pueblo de Dios con la esperanza de que esto revitalice una iglesia débil o sea solamente el pueblo de Dios se une el pueblo va a escuchar y nuestro personal o unámonos en estos proyectos evangelísticos si todo evangélico se une una organización común esas organizaciones y esa unidad se vuelve el objetivo habiendo aceptado la teoría de que la unidad es importante para el evangelismo tanto para la iglesia como para el individuo debe bajar su estimado del valor de la verdad en un gran congreso sobre evangelismo no podemos insistir que la verdad así que debemos encontrar algún denominador común el resto de la Biblia sería categorizada porque la unidad como los cristianos es más esencial que la precisión doctrinal es las que es el evangelio pero para responder esto debemos condenar mucho de lo que sus propios misioneros predican destruirá las sociedades misioneras que es una federación de iglesias que tienen diferentes respuestas a esta pregunta para adaptar la posición de una iglesia es perder el apoyo de cinco otras así que la iglesia local puede que no se ponga muy específica acerca de la verdad puede que afecte la armonía con la denominación o con la asociación el definir el evangelio cuidadosamente traerá quizás problemas con comisiones que han estado apoyando por años puede incluso comprometer todo el programa de escuela dominical dale mucho cuidado al contenido del evangelio va a traer fricciones con otros evangélicos y la unidad es la clave del éxito quieres saber por qué estamos en esta condición ahora que estamos en los estados y no te atreves a culpar a los políticos porque son predicadores es esa infección del humanismo que desplaza la palabra de Dios por el pragmatismo pero escúchame escúchame has escuchado alguno de los reportes los hombres que siguen caminando en la senda antigua los hombres que sostienen las doctrinas de la iglesia a sola escritura sus iglesias no están cerrando están vibrantes Dios está haciendo algo alrededor del mundo que es absolutamente maravilloso pero no lo está haciendo a través de estas cosas bien aceitadas y bien llenas de recursos lo está haciendo a través de aquellos que creen que Dios ha hablado en estos postreros días a través de su hijo y puede que derramen sangre de ellos mismos que apartarse de las escrituras y quiero terminar con la promesa de la presencia de Cristo donde él dice y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esto llevando la idea de miren miren esto es lo último que les va a decir dice miren acá miren yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo hombre crees eso crees eso él es él es con está con nosotros como sabes porque él es el que el Dios que guarda el pacto me encantaría llevarlas alguna vez por todos los pactos y tú verás que nunca quebrantó ninguno de ellos la más grande conclusión la llama un autor que algún libro pudiera alguna vez tener es maravilloso es maravilloso no faltará mucho te das cuenta no será mucho y le veremos le veremos fe reemplazada por vista habiendo sido fortalecidos sobrenaturalmente una belleza una belleza y una ternura yo creo que si fuera revelado a nosotros si no tuviéramos manera de hablar nos enloqueceríamos así que hay que avanzar de acuerdo a nuestros llamados y a nuestros dones oremos padre gracias por tu palabra gracias por tu espíritu gracias por tu hijo amen o estando allí a tu diestra aquel que desata los sellos el rey de reyes oh señor gracias por tu hijo en el nombre de jesús Amén. Vamos a cantar a este Jesús. Este Jesús que capacita a su pueblo a alcanzar las metas de obediencia y el cielo por todos los santos. Amén.